Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito es el Señor nuestro Dios, que alegría poder saludarte, en nombre de nuestra congregación, y al Amanecer de la Esperanza, a ti, a los tuyos, y a la vez, darte la bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración, expresando al Señor nuestro deseo, que se convierta en oración, en un ruego y petición al Señor a favor de tu vida y de los tuyos, rogando que, por medio de la palabra, que es el instrumento para el Señor hacer todas las cosas, Dios, esa palabra te bendiga y pueda iluminar tu interior y que Dios haga algo extraordinario, fuera de lo común en este día en tu vida. Si estás enfermo, que Dios te sane, si tu mente está perturbada, que enviamos la palabra de fe a tu vida, para que el Señor pueda intervenir poderosamente, de acuerdo a su generosidad y a la potencia salvadora de su diestra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos, a continuación, estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica de Primera de Juan 2, 21. Voy a leer allá en la pantalla. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Que el Señor nos bendiga como hace siempre. Hace ya bastante tiempo, meses, que el Señor viene ministrándonos acerca de la verdad. Comenzamos hablando del Dios de la verdad. Y como hemos enseñado, la esencia misma del carácter y la naturaleza del Padre es la verdad. La verdad no solamente es un mensaje. La verdad en esencia es una persona, nuestro Dios. Como decimos de Jesús, Cristo no vino tanto para darnos salvación. Él es la salvación. No vino tanto para mostrarnos un camino. Él es el camino. No vino tanto a revelarnos la verdad. Él es la verdad. La persona de nuestro Dios. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Hemos ido por la gracia de Dios redimidos por Jesucristo, nuestro Señor. Pertenecemos al Padre por elección, también por redención. Y por la redención vino la justificación y la entrada por un mismo Espíritu al Padre. Jesús es el camino. Él cuando ascendió al cielo, traspasó los cielos. Y al traspasar los cielos, nos dejó un camino abierto de acceso a nuestro Padre. Ahora tenemos entrada. Tenemos comunión con el Padre. Hemos sido muy enriquecidos con toda bendición espiritual. Estamos completos en Cristo. No nos falta nada en cuanto a la justificación. Pero estamos en un proceso. Dios está depurando. Dios está limpiando. Dios está deshaciendo las obras de la carne en nosotros. Las obras de las tinieblas, lo que heredamos de nuestro Padre terrenal, Adán. Y estamos todos en ese proceso. Cuando vivimos de acuerdo a la naturaleza que hemos recibido de Dios, que es la naturaleza espiritual. Nosotros hemos nacido del Espíritu. Hemos nacido por la palabra viva, por la simiente santa. Tenemos la naturaleza de Dios, el Padre. Dios es Espíritu. Y nos hizo nacer en el Espíritu para vivir esa vida espiritual. Hay que distinguir entre el Espíritu como naturaleza y el Espíritu como carácter. Porque hemos dicho que los ángeles caídos, Satanás y los ángeles, también son espíritus. Pero ellos no tienen el carácter de la verdad. Ellos no tienen el carácter de Dios. Distinguen la naturaleza espiritual. Por ejemplo, nosotros somos naturaleza humana, naturaleza tangible. Estamos en el tiempo y en el espacio y somos materia. Esa es nuestra naturaleza. Como de todos los seres vivos que habitan en este mundo, en este planeta. Pero en el caso de Dios, Dios no es carne. Dios es espíritu. Esa es su naturaleza. Pero también, haciendo la diferencia entre naturaleza y carácter, muchas veces usamos naturaleza de Dios para hablar de su vida santa, de su carácter santo. Por eso hago la distinción. Y es importante en el contexto que estamos estudiando acerca de la verdad. No es difícil, por la revelación bíblica y por el interés de Dios en el Espíritu Santo, estos 20 siglos de predicación, en el contexto de nosotros, la Iglesia del Amanecer de la Esperanza, no es difícil entender que el propósito de Dios con estos mensajes es que Él quiere llevarnos a esa dimensión, a ese estado de perfección para con Él. Para que Dios pueda cumplir lo que es el deseo de su corazón, que llevemos la imagen del Hijo. Quiere que seamos hijos de Dios sin mancha, en una generación mala y perversa. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Somos el testimonio del poder de Dios en la tierra. Somos el objeto de su amor. Somos el objetivo de su misericordia. Por eso alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Cuando no entendemos el propósito de Dios, podemos limitarnos y alegrarnos y contentarnos porque hemos sido salvados. Cuando nosotros nos conformamos con ser salvos, nada más, es porque no entendemos a plenitud el propósito de Dios. Porque salvación no es simplemente ser trasladados al reino de su amado Hijo. Salvación no es simplemente ser librados de la ira venidera. Salvación no significa recibir la glorificación y vivir en ese mundo que el Señor tiene para nosotros. Es más que eso, salvación. Salvación es la consumación de todo el deseo del corazón del Padre en nuestras vidas. Aún aquellas cosas que Dios no ha revelado todavía, como dice la palabra, cosas que ojos no han visto, ni oídos han escuchado. Son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Así que hay cosas no reveladas que están en las intenciones del Padre, en su plan con nuestras vidas. Qué maravilloso es saber que Dios tiene planes no revelados en nuestras vidas. Hay una eternidad que nos espera, donde vamos a disfrutar del crecimiento en Dios, por Dios y para Dios. Por eso tenemos que ser consecuentes. Tenemos que someternos al Espíritu Santo. Dios es todopoderoso. Él puede decidir en su soberanía, imponer su autoridad para transformar nuestras vidas en un instante. Y puede Dios imponerse en nuestras vidas como soberano. Él tiene todo el derecho si quiere hacerlo. Pero el Señor no obra de esa manera. El Señor no es como el diablo, que posee a la gente y se apodera de su conciencia. De tal manera que los endemoniados, cuando terminan el trance de su posesión demoníaca, no saben lo que hablaron ni lo que pasó, ni lo que pasó, porque fueron poseídos. Dios no posee. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu toca y llama. Dios no quiere que seamos máquinas programadas. Él nos dio libertad. Tenemos la libertad. Vivimos en libertad. Y entiéndase eso. Después que somos salvados, vivimos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todos tenemos un libre albedrío como persona. Salvo cuando se trata de salvación. Cuando se trata de salvación, no hay libre albedrío. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Dios vino a nuestras vidas, éramos muertos con relación a lo espiritual. Y un muerto no puede decidir porque está muerto. Amén. No puede decidir. Un muerto en la carne no puede decidir por la vida espiritual porque está muerto. No puede elegir a Dios. No puede decidirse por Dios. Por eso, en la salvación no hay libre albedrío. Dios tuvo que salvarnos. Tuvo que intervenir y lograr nuestra salvación. Porque nosotros no podíamos. Éramos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor intervino. Y lo hizo todo. Nos eligió en Cristo. Nos, Cristo nos sustituyó. Vivió la vida que nosotros teníamos que vivir. Una vida sin pecado, inmaculada, impoluta. Y esa vida la dio en propiciación, en expiación por nuestros pecados. Dios nos levantó frente a los muertos. De esa manera, satisfizo la justicia. Y nos salvó. Y basado en esa salvación, envió al Espíritu Santo a crear en nosotros un hombre nuevo. Ese hombre nuevo fue creado, según Dios, de acuerdo a Dios, en conformidad a Dios, en justicia y santidad de la verdad. Entonces, nos resucitó. Nos levantó entre los muertos, espiritualmente hablando. Y eso está representado en la vida de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sustituto. Así que aclaro que no hay libre albedrío cuando se trata de la salvación. ¿Por qué? Porque el pecado nos mató para con Dios y no podíamos por nosotros mismos decidir. Nosotros hemos decidido porque hemos nacido de Dios y el Espíritu Santo nos convence y trabaja en nosotros y nos dio fe para ser salvados. Y la fe hace que seamos justificados y de esa manera aceptos delante de Dios en Jesucristo. Pero fuera de la salvación, el Señor hizo aún a los ángeles libres. Porque si no fuera así, Satanás hubiera caído, ni tampoco los ángeles no hubieran caído. Nosotros tenemos libertad. Si cuando Cristo venga no vamos a pecar, es justamente por la experiencia que hemos vivido en Cristo. Así que la muerte de Cristo es una vacuna. Yo sé que usted no quiere saber de vacuna, pero Cristo trajo la inmunidad para nosotros. La vacuna contra el pecado, o sea el antídoto contra el pecado. Amén. Entonces el pecado está muerto, el pecado está vencido, el pecado fue enterrado en el cuerpo de Cristo. Ya no vive en nosotros el pecado en cuanto a la sustitución. Pero todavía el pecado mora en nosotros y estamos en este proceso de la santificación. Es imposible, imposible lograr el estado de perfeccionamiento, de santidad que Dios requiere en cada uno de nosotros. Así como hay una medida de gracia de la cual todos somos participantes. La medida de la gracia es igual para todos. Todos recibimos la gracia para ser salvos. Hay una medida de fe y esa medida de fe es distinta. Cada uno tiene una medida de fe, pero la fe para ser salvados, por la cual aceptamos a Jesús, todos participamos de esa fe. En cuanto a la santidad hay grados, hay distinción. Hay unos que han logrado más que otros. ¿Por qué? Porque se han sometido más al Espíritu. Lo que determina y decide nuestro crecimiento en cuanto a la santidad es nuestra sujeción al Espíritu Santo. Si nos sometemos al Espíritu y vivimos en el Espíritu, vamos a crecer en la santidad. Y se va a lograr ese propósito de la salvación, que es llevar la imagen del Hijo. Porque un día viviremos en el cielo, en el reino de Dios, donde todo va a ser perfecto. Entonces, vamos a manifestar esa vida que hemos recibido, la eterna, la del Padre. Entonces, la verdad es el instrumento para ser santificados. Jesús dijo en Juan 17, 17, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es la verdad, es la fuente de la santificación. Amén. Así que hay que crecer en la verdad. Nadie puede ser santo si es un mentiroso. Nadie puede penetrar en las profundidades de lo que es la pureza de la santidad de Dios si no se somete a la verdad. Y creo que ese es el objetivo de Dios, administrarnos esta palabra. Por eso les insto a que usted no escuche esto para complacer su curiosidad o como los griegos que disfrutaban de escuchar algo nuevo y decir que hermosa palabra, muy profunda, muy verdadera. Y ahí nos quedamos. Es necesario que usted se comprometa con Dios y se comprometa con la palabra porque Dios está penetrando. Dios nos está desenmascarando. Está Dios desenmascarando las obras infructuosas de las tinieblas para que nos veamos a nosotros mismos. Eso es lo que David le pedía a Dios. Escudriñame, ensállame, pesa mi corazón. Mira a veces en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El que es de Dios ama la pureza. El justo, dice Proverbios, aborrece el mal, aborrece la maldad, aborrece la iniquidad. El amor no se complace en la injusticia sino que se goza cuando triunfa la verdad. Porque el amor es de Dios y Dios es amor. Ahí dice la palabra que nosotros conocemos la verdad pero aún así el Señor nos está diciendo que ninguna mentira procede a la verdad. nosotros estamos tan acostumbrados a andar en mentiras que nos confundimos muchas veces y a veces metemos al mismo Dios en nuestras mentiras y creemos en nuestras mentiras y es increíble el efecto dañino y pernicioso de la mentira en nuestras vidas. El diablo es mentiroso desde el principio y es el padre de la mentira según Jesús en Juan 8. Es el padre de la mentira. Y nosotros, él engañó a nuestros padres y con una mentira desvió a Adán y a Eva y nos desvió a nosotros también. Y la mentira viene del diablo. Él es mentiroso. Como el diablo sabía que no podía vencer a Dios con la verdad entonces, entonces se armó de otra arma la mentira que comenzó con él. La mentira se gestó en él. Él fue embarazado de la mentira. La Biblia habla del misterio de la iniquidad aunque en el contexto del anticristo pero se aplica a todo lo que es de Satanás todo lo que es operación satánica. No se sabe cómo en un ambiente perfecto en el cielo nació la mentira. La mentira es todo lo contrario lo opuesto a lo que es Dios a lo que es el Dios de verdad. Entonces, es un misterio incomprensible cómo la mentira nació en ese ser que fue tan honrado por Dios según revelan las Escrituras. Y él entonces tomó la mentira como el fundamento de su reino como el argumento de su ideología y nosotros heredamos de nuestros padres. El diablo embarazó a Eva con la mentira y Adán también concibió del diablo. Hay personas que creen que la serpiente tuvo una relación sexual con el diablo. Hay teorías que dicen cosas, eso es horrible. No tuvo una relación sexual con el diablo pero fue espiritualmente embarazada porque la mentira, como dice la Biblia acerca de cómo nace el pecado. El pecado es un proceso y la Biblia lo compara en los Salmos y también he citado por el apóstol Pablo de cómo, y Santiago también, cómo nosotros con la mentira es como una concepción o embarazo y de ahí nace el pecado. El pecado se gesta en una mentira. El pecado en realidad es la gran mentira. ¿Amén? La gran mentira. Se puede decir que es el hijo de Satanás, la mentira, que fue concebida en él pero él vino y embarazó a Eva y a Adán con la mentira. Entonces, de la mentira nació el pecado y el pecado, el pecado, que la Biblia lo define de muchas maneras pero al final de cuentas es la misma cosa. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Quiere decir que todo lo que, justicia es todo lo que está de acuerdo a la verdad de Dios. Por eso, obediencia a la justicia es obediencia a todo lo que es de Dios. Injusticia es lo contrario a la justicia. Quiere decir, contrario a todo lo que es de Dios. La justicia tiene como base y esencia la verdad. Así que toda injusticia es pecado, dice la Biblia. La Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley y la Biblia dice tu justicia es justicia eterna. La ley es la verdad, dice el Salmo 119. La ley es la verdad. Entonces, si la ley es la verdad, la palabra de Dios es la verdad y la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Así que todo lo que no está de acuerdo a la fe es pecado. ¿Y qué se llama fe? Lo mismo. La fe está basada en la verdad. Así que no importa por dónde definamos y en qué ángulo nos pongamos y como quiera. pecado es la gran mentira. Pecado es la gran mentira. Podemos relacionar y escudriñar y relacionar la mentira con todo lo que es pecado. Yo puedo detenerme aquí y por ejemplo hablar de las obras infructuosas de las tinieblas y decir, dice Pablo, porque las obras de la carne son enemistades, enemistad. La enemistad es mentira. Yo me puedo detener a hablar que la enemistad es una mentira. ¿Por qué? Porque la enemistad está basada en muchas cosas que están contrarias a Dios. La enemistad se origina de muchas maneras. Se origina por envidia, por celo, por inseguridad, por muchas cosas y todo eso está basado en una mentira. Todo lo que se... Cualquier pecado, el adulterio, es una mentira. La fornicación es otra mentira porque está en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que andan en adulterio y andan en mentira porque es infiel y para ocultar eso tiene que hablar mentira. ¿Me entiendes? Porque tiene que ocultar como se ocultó Adán detrás del árbol, como se excusó con la mujer y la mujer con la serpiente. Todo eso revela lo que es mentira y eso es lo que Dios quiere revelarnos a nosotros para que entremos en la luz y con una conciencia y una convicción rechacemos el mal y podamos aborrecer el mal. Porque hoy quiero que miremos algo. De ahí de ese pensamiento de que como dice ahí que ninguna mentira procede a la verdad. Quiero compartir con ustedes algo y voy a ir a un pasaje de la Biblia que es muy no es conocido pero yo no voy a hablar como se ha aplicado antes sino en el contexto de la verdad. Quiero que ustedes vean conmigo a Primera de Reyes capítulo 22 Primera de Reyes 22 es necesario que leamos comenzando desde el versículo 1 para que podamos sustraer la enseñanza. ¿Están conmigo? Muy bien. Primera de Reyes 22 comenzamos con el versículo 1 voy a leer en la pantalla y rapidito dice tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel y aconteció el tercer año que Josafat rey de Judá descendió a rey de Israel y el rey de Israel dijo a sus siervos no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria y dijo Josafat ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? y Josafat respondió al rey de Israel yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos dijo luego Josafat al rey de Israel yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová entonces el rey de Israel reunió a todos los profetas como cuatrocientos hombres a los cuales dijo iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré y ellos dijeron sube porque Jehová la entregará en mano del rey dijo Josafat ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? no confiaba en esos profetas y el rey de Israel respondió a Josafat que era el rey de Judá acuérdense que era un hombre muy pío muy temeroso de Dios en cambio acá el rey de Israel era un perverso el rey de Israel respondió a Josafat aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová Micaías hijo de Imla más yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien sino solamente mal Josafat dijo no hable rey así ve que es un hombre temeroso entonces el rey de Israel o sea llamó a un oficial y dijo trae pronto a Micaías hijo de Imla y el rey de Israel y Josafat rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria y todos los profetas profetizaban delante de ellos y Sedequías hijo de Kenana se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así ha dicho Jehová con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo sube a Ramón de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito y Micaías respondió vive Jehová que lo que Jehová me hablar eso diré vino pues al rey y el rey le dijo Micaías iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos él le respondió sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey eso es lo que tú quieres oír yo te lo digo y el rey le dijo hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová se está pidiendo la verdad ok entonces él dijo yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor y Jehová dijo estos no tienen señor vuélvase cada uno a su casa en paz está diciendo que el rey iba a morir en la batalla y el rey de Israel dijo a Josafat no te había yo dicho ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí sino solamente el mal entonces él dijo oye pues palabra de Jehová yo vi a Jehová sentado en su trono y vi todo el ejército de los cielos y vi que todo y vi todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda y Jehová dijo quien inducirá acá para que suba y caiga en ramo de Galad y uno decía de una manera y el otro decía de otra y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo yo le induciré y Jehová le dijo de que manera y él dijo yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y él dijo le inducirás y aún lo conseguirás ve pues y hazlo así y ahora y aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y Jehová ha decretado mal acerca de él entonces acercó Sedequías hijo de Kenahana y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti Micaías respondió y aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte entonces el rey de Israel dijo toma Micaías y llévalo a Amón gobernador de la ciudad y a Joás hijo del rey y dirás así ha dicho el rey echad a este en la cárcel y mantenerte con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz y dijo Micaías si llegas a volver en paz Jehová no ha hablado por mí enseguida dijo oíd pueblos todos dejémoslo ahí por ahora y seguimos más tarde este es un episodio que hemos escuchado leído y hemos escuchado muchos sermones yo he predicado de eso pero hoy vamos a siempre lo enfocamos para hablar de Micaías como un profeta verdadero que quiso ser obediente a Dios en una ocasión crítica pero esta vez yo quiero que veamos en este incidente lo que Dios nos quiere decir a nosotros ahí hay una ilustración Dios le dio una revelación a Micaías donde Jehová se reunió con todo el ejército del cielo hizo una consulta según aparece en la revelación naturalmente eso no tuvo que haber ocurrido literalmente era una ilustración era una manera de enviar un mensaje no digo si nos tuvo que haber una reunión en el cielo y pasó eso sino que Dios lo ilustró de esa manera como que estuviera sucediendo entonces fíjense ustedes que Dios está ilustrando para que ellos acá los demás y nosotros entendamos como Jehová hace su voluntad y Jehová reina aquí habla de que un espíritu le sugiere a Dios Dios pregunta de que manera vamos a confundir acá y el dijo yo iré y voy a hacer que un espíritu de mentira confunda a los profetas a sus profetas y Dios dijo eso está bien hazlo y vas a prosperar y esto es lo que la Biblia revela que cuando nosotros nos revelamos contra la verdad entonces nos posee un espíritu de mentira que yo dije cuando nosotros nos revelamos obstinadamente contra la verdad o sea persistimos en la mentira la mentira se apodera de nosotros y llega a ser un espíritu ahora yo quiero que miremos un poquito en este pasaje porque ustedes dicen oh ese acá pero un perverso ese acá oh que es el colmo este hombre pero yo veo en ese incidente yo me veo a mí y yo veo a la iglesia y yo yo los veo a ustedes también en ese incidente ahora a ver si eso no es verdad lo que ocurre a ver si hoy no ocurre eso hay como hay cientos de profetas que el rey le dice tienen palabra de Dios para mí debo yo ir a Jaramó de Galap a pelear que es una ciudad que pertenecía a Israel y que los sirios no se la quitaron o debo dejar las cosas así esos profetas que eran 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 alquilados recibían beneficios del rey profetizaban para agradar al rey y comenzaron a una voz como dice la biblia a decir al rey ve porque Jehová los ha entregado en tus manos ahora yo me pregunto no sabía Acab que esos profetas le estaban profetizando así para agradarlo díganme ustedes no sabía Acab que esos profetas estaban profetizando para que se sintiera bien porque cuando Josafat le sugiere buscar otro profeta y él dice hay uno que se llama Micaías pero siempre me dice lo malo siempre me pregunta cosa mala porque rehúsa buscar a Micaías andaba buscando el rey la verdad ya estaba embarazado de la mentira en verdad quería oír palabra de Dios o quería escuchar palabra agradable o sea ahora apliquémosla a nosotros yo no sé la verdad no sé no sé y me intriga cuando estaba meditando hoy en esta palabra pero como el ser humano como el ser humano se engaña de esa manera no nos pasa a nosotros también que andamos buscando un profeta que nos diga algo bueno algo bonito y seguimos a la gente que nos dice cosas bonitas estando nosotros conscientes de que no estamos agradando a Dios y sabemos que Dios no está agradado con nuestra conducta en el contexto que sea pero queremos que alguien nos diga algo bueno aunque nos engañe hay personas que no son amigos a los Micaías como se llamaba el otro profeta que es Sedequías era Sedequías ok ese Sedequías que era como el capitán el líder de esos profetas que estaban a la orden del Rey yo veo eso muy común hay personas amados que huyen de la verdad corren de la verdad pero se acercan a los mentirosos porque quieren que los mentirosos les digan cosas agradables pero saben que lo que le está diciendo a esa persona no es confiable pero no importa yo lo que quiero es sentirme bien sentirme contento sentirme seguro ando buscando una palabra de consolación aunque yo sepa que no venga de Dios pero que me digan que es Dios que me la envió yo no sé hasta ahí llega el engaño que hay en nosotros y muchas veces sabemos que Dios no aprueba algo pero no importa lo creemos lo creemos y rehusamos creer a la verdad porque la verdad implica un compromiso implica una renuncia implica implica una confrontación implica una exhortación implica un cambio de vida y yo no estoy dispuesto a eso yo quiero continuar en mi camino pero quiero que Dios siga contento conmigo que Dios me siga bendiciendo que Dios me siga aprobando sabiendo que Dios no está contento con mi vida pero quiero que alguien me engañe por favor que alguien me engañe necesito un engañador necesito un espíritu de mentira que venga y me confunda eso es lo que estamos diciendo yo quiero un espíritu de mentira que venga y me confunda no sabemos nosotros lo que es la verdad no sabía cap lo que era verdad si hubiera preferido la verdad le hubiera dicho a los profetas cállense la boca yo no confío en ustedes ustedes me quieren agradar ustedes quieren decir cosas agradables para que yo los siga bendiciendo de la manera que lo hago tráiganme aquí a Micaías yo quiero en verdad saber la palabra la palabra de Jehová pero ese hombre estaba loco verdad que estaba loco porque escúchenme amado él está queriendo a todos sus profetas falsos sabiendo que le están hablando mentira y va a una guerra y va a una guerra le están diciendo que él no iba a regresar y sabe que este hombre si es un profeta de Dios y este tipo estaba mal ostinado a morirse en un campo de batalla porque amado si yo amo mi vida y yo sé que un profeta es verdadero que tiene una una conducta intachable que tiene que tiene una vida consecuente que es el mismo siempre y que no vende la verdad ni la compromete pues que voy a hacer yo yo no voy a exponer a que me mata en un campo de batalla diciendo porque me están diciendo que Dios va conmigo cuando yo sé que es mentira me están engañando Dios no va conmigo porque yo y mi casa en este caso él y Jezabel se habían apartado de Dios ¿cuál es el empeño en tener a Dios a nuestro favor haciendo lo contrario a él en otras palabras yo quiero que Dios sea mi amigo cuando yo soy su enemigo no tiene sentido eso o sea yo quiero tener a Dios como amigo y yo soy su enemigo yo quiero que Dios actúe a mi favor pero yo no quiero trabajar a favor de Dios yo quiero que él me guarde del mal pero yo quiero continuar en el mal ¿acaso hay algo más contradictorio que la naturaleza humana? como hay un Micaías en el libro de los jueces de jueces 17 yo tengo un mensaje muy poderoso acerca de eso que en tiempo de idolatría decía él rentó a un levita era una casa de idolatría y ella dijo ahora si Dios me va a bendecir porque tengo un levita en mi casa en otras palabras porque tengo un sacerdocio legítimo acá que ha aprobado por Dios yo voy a seguir con la idolatría acá y Dios me va a bendecir porque tengo un sacerdote en la casa eso somos nosotros amados eso somos nosotros el resto de la historia usted lo ha leído él fue al campo de batalla y como sabía que los sirios estaban en contra de él se disfrazó y puso como carnada al pobre Josafat que era rey de Judá un hombre de Dios y Dios no aprobaba esa amistad que tenía con este hombre entonces él disfrazó él se disfrazó y el rey de Siria dijo olvídense de todo el mundo y persigan al rey y entonces como vieron a Josafat metió de rey persiguieron a Josafat y lo iban a matar y comenzó a gritar y lo auxiliaron quiere decir que dijeron ese no es el rey es un engaño y no sabían porque el rey estaba disfrazado y dice la Biblia que alguien disparó una una lanza dice la lanza ventura tengo un sermón de eso la lanza digo perdón la saeta ventura al aire y la saeta boom hirió acá dijo estoy herido sáqueme del campo de batalla y luego murió como le dijo el profeta si tú regresas vivo y va no avalado por mí esta fue la consecuencia pero el mensaje mío acá no es lo que se aplica siempre es que yo veo miren como nace un espíritu de mentira amados nosotros amamos la mentira a nosotros nos gusta que nos engañen sabemos que la gente nos engaña pero lo que nos está diciendo me agrada dímelo tócame el violín vuelve y repítemelo porque tú me ministras tú siempre llega a mi vida en las ocasiones que te necesito y tú me consuelas no como estos que vienen a condenarme es cierto que algunos vienen a condenar pero no todos los que exhortan son son religiosos fariseos la biblia dice que la exhortación se vuelve molesta al que deja el camino dice proverbios has estado tú en esa ocasión como nos gusta que nos digan eso es lo que pasa en las iglesias hoy perdónenme yo ustedes saben que a mi nunca me interesa eso que sea una iglesia numerosa o es pequeña yo creo que hay capitanes de mil hay capitanes de cincuenta y hay capitanes de quinientos y Dios le da a cada pastor las personas que puede cuidar así que crecimiento lo da Dios no me importa eso pero no tengo problema ojalá que todas las iglesias sean grandes y que Dios añada lo que van a ser salvos porque ese es el deseo de Dios salvar lo que quiero decir es lo siguiente por eso aclaro que hoy hoy hay muchos lugares llenos llenos y la gente está ávida de esa palabra pero no es una palabra ungida no es la palabra de un avivamiento como sucedió en el pasado con Nathan Edwards y otros no 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 está siguiendo la palabra porque la palabra los lleva avivamiento sino porque me agrada me están diciendo que me voy a ser rico que me voy a ser próspero me profetizan que voy a ser el apóstol más grande de la ciudad me dicen cosas extraordinarias y yo ando detrás de eso y como se quebrantan cuando le dicen se echan a llorar como niños cuando le dicen esa palabra yo todos gusta que me digan cosas lindas de Dios la pregunta es ¿me están diciendo la verdad? ¿o me están diciendo algo agradable al oído? no significa que vamos a rechazar cuando alguien dice así dice Jehová hay que abrir los oídos pero hay que discernir y guardar en el corazón como hizo María cuando le hablaron de Jesús de su hijo que iba a ser así y dice que ella guardó estas cosas en el corazón ¿saben las cosas que me han profetizado a mí? que soy en Moisés de estos días Lutero de estos días ¿cuántas cosas? y si yo me lo hubiera creído ay Señor ya me hubiera comprado un trono un asunto me hubiera elevado yo no sé a dónde pero yo sé quién yo soy no me voy a engañar que me digan cosas que no no es así no amado no es así no me voy a dejar engañar yo tengo los pies en tierra yo conozco el propósito de Dios con mi vida yo sé que fui llamado por Dios sé que tengo un mensaje de Dios para la iglesia amén pero yo no soy Lutero yo no me puedo comparar con esos hombres yo soy un Moisés tampoco yo no puedo ingrandecerme más de lo que Dios me ha engrandecido o sea hay personas que tienen planes con ellos que son más grandes que los que Dios tiene con ellos cuando usted es de la verdad usted se conforma se conforma se agrada celebra lo que Dios le ha dado y dice como David bendita la suerte que me ha tocado pero no se engaña no se engaña no significa que voy a estar dudando de usted que me profetiza no ni voy a juzgar al profeta no voy a llevar esa palabra a Dios a ver si es verdad porque amo la verdad estoy hablando nombre de ustedes me estoy poniendo como cualquiera no amamos la verdad el que ama la verdad no se engaña como nace un espíritu de mentira bueno un espíritu de mentira nace parecidamente a cualquier relación amorosa por ejemplo como comienza una relación usted ve a una persona le agrada se acerca a la persona le pone conversación usted anda buscando una amistad y usted invita a esa persona vamos a comer una pizza vamos a comernos un helado vamos al tu lugar y usted comienza a invitar a salir esa persona para hablar y sigue un proceso o no y entonces usted comienza a sentir algo por esa persona una atracción usted comienza a decir yo como que yo le extraño ya como que me hace falta no será que estoy enamorado hasta que después se da cuenta que sí que está enamorado entonces ahí usted le mete más velocidad al asunto para que no se adelante otro me quite la oportunidad que tengo y es un proceso una historia de amor que todas son distintas o no así pasa cuando usted se enamora de la mentira usted le invita a comer pizza usted la lleva a comerse un helado se da cuenta que como que me atrae la mentira ella me saca de problemas porque a veces cuando me confrontan entonces ella me ayuda ella evita que me avergüencen porque cuando la gente se da cuenta de una debilidad mía ella no me desnuda ella me cubre la mentira de tal manera que yo quedo bien como el que mete la pata yo quedo bien o no eso porque usted miente para salir bien del asunto o no cuando usted le hace una pregunta usted sabe que si usted la responde se va a meter en problema si usted va a una oficina de gobierno a buscar ayuda y le hacen una pregunta a usted ¿cuánto usted gana? usted gana tanto gana más de 12 mil dólares por decir algo y usted sabe que es así usted habla una mentira porque si no no me van a dar la ayuda así que la mentira lo salva lo salva está llenando los impuestos y pongo esto me quiebra el gobierno mejor pongo aquello ay me salva un dinerito más para el banco hoy cuán generosa es la novia la mentirita como no voy a salir a me sacar de problema y depende porque si adelante de un juez en un caso de corte un caso criminal uy cuánto me pongo la mano en la biblia y juro que si juro con tal de no ir a la cárcel ay entonces quien no se enamora de la mentira si ya me habito problemas o no la mayoría de las mentiras la mayoría de las mentiras la hablamos para evitarnos problemas evitar problemas con el esposo si le digo que estaba con mi mamá ay él no quiere saberle a la suegra le digo que estaba mejor en la tienda comprando porque si le digo que estaba yo que me ha dicho que no vaya allá no le voy a decir eso a mi esposo una mentirita y salgo del problema porque si no es una semana discutiendo y yo no quiero pasarla mal ven porque nos enamoramos es que nos saca de problemas la mentira hace ver a los demás que yo soy puntual que yo soy ordenado que yo soy correcto ay la maldita hasta dice que soy íntegro como no me voy a enamorar si ayuda idónea esa ayuda idónea la bendita me ayuda me saca de problemas todo el mundo piensa bien de mi gracias a ella 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 no me traiciona ella no me traiciona en cambio la verdad esa gorda me hace ver feo ignorante impuntual desordenado raro por eso la gente me saca el cuerpo no quiere saber de mi porque ya me ve así no la mentirita es una bendita ella es como el amor cubre multitud de faltas cuánta revelación no pero andar usted se enamora de la verdad es todo lo contrario la verdad te confronta te exhorta hace que los demás te vean como tú eres y tú cantas la canción tal como soy de pecador la verdad me proyecta tal como soy pero yo no quiero que sepan como yo soy la mayoría de los seres humanos sobreviven en el hogar en el trabajo en todas las relaciones sobreviven gracias a mis mentiras si no 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 sobrevivieron en la iglesia se visten de adoradores de intercesores de predicadores de todo ella es que no hay nadie que promueva que te promueva más que la mentira sabemos que ella nos engaña pero nos gusta que lo haga y se convierte la mentira en la vaca sagrada no me la toquen yo la amo por eso cuando encuentro quien me ministre con la mentira ese es mi amigo mi amiga esa es la persona que yo quiero escuchar la que me dice cosas lindas de Dios ahora que sucede llegamos a amar a mentira entramos en una relación amorosa con ella nos casamos con ella y hasta procreamos hijitos mentirosos y hasta nos convertimos como el diablo en padres de mentiras ¿creen que estoy exagerando? no no estoy exagerando nos gusta que nos engañen me han escuchado tantas veces hablar de que la peor enemigo o enemiga de la vida en el espíritu son las emociones y en el libro de la vida en el espíritu se puede escribir un libro de todo lo que hablo de la inmadurez ahí hablo de las emociones pero nadie nunca me ha dicho miren que me me piropean todos los demonios que poderosa palabra pero nadie me ha dicho esos mensajes de la madurez wow cuánto me han bendecido nadie me lo ha dicho es como la funeraria que he predicado tremendos mensajes la gente dice voy para su iglesia el domingo lo estoy esperando hace como 40 años y no viene y vino uno y se murió porque en la funeraria todos se convierten entonces nuestra relación con la mentira se hace más profunda y la mentira comienza a cambiar nuestras vidas de tal manera que no solamente permitimos que ella nos engañe sino que nosotros nos convertimos también en engañadores y la persona más engañada por la mentira es la propia persona que es lo que se llama el autoengaño porque Dios ahora viene la pregunta ahí leímos que ninguna mentira procede de la verdad no hay relación entre la luz y las tinieblas el que es de la luz tiene que aborrecer las tinieblas no hay tal cosa como una reconciliación que unidad que relación que concordia tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Belial o la verdad con la mentira ninguna cuando Dios envía un espíritu de mentira déjame decirte aunque la Biblia dice que Dios envía un espíritu de mentira es una manera de decir que Dios no se entrega a la mentira es como el faraón Dios endureció el faraón pero ya le estaba endurecido Dios lo que hizo fue que lo ayudó pero él estaba endurecido ya desafió a Dios como nos engañan hoy nos engañan divorciarse no es malo nos engañan y uno se divorcia nos dicen que ser homosexual no es daño lo soy y nos gusta escuchar esas cosas que tiene de malo eso nos lo dicen en las películas en todos los guiones nos están diciendo eso no es malo pero nosotros sabemos lo que dice Dios en la palabra y creemos esas mentiras porque queremos que nos engañen porque me están diciendo cosas que yo quiero hacer que me gusta hacer que me inclino a hacer que estoy atado a ese pensamiento y me están aprobando algo que yo quiero pues bendita mentira a principio comienza el proceso de rechazo a la mentira a principio cuando sabemos que algo que sagrada a Dios que es mentira acuérdense que todo lo que sagrada a Dios mentira no es solamente decir lo que no es mentira es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios acuérdense que lo hemos dicho muchas veces pero quiero que veamos algo acá cuando alguien cae en un espíritu de mentira no solamente se hunde eso será lo de menos como le pasó a Cap que se murió eso será lo de menos entonces la mentira se convierte en un principado en una fortaleza en nuestras vidas y la vida dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos o del pecado para muerte o la obediencia para la vida pasemos a Romanos capítulo 1 aquí vamos a a poder entender mejor Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo está hablando aquí en primer capítulo que todos los hombres son culpables delante de Dios tanto los judíos que tienen la ley como los gentiles que aunque no tienen la ley todo lo que hay en la naturaleza y su conciencia es una ley para ellos o sea así lo juzga Dios y entonces dice porque están condenados los gentiles o sea los que no son judíos los paganos los inconversos 1.18 comenzamos Romanos 1.18 en adelante vamos a analizar eso Romanos 1.18 en adelante porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad parémonos ahí la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad acuérdense que impiedad es lo contrario a la verdad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad la detienen ahí quiere decir la frenan la someten eso es lo que quiere decir la someten la detienen esa palabra significa en griego sostener bajo o sea la pisan la sujetan la retienen se apoderan de ella es la palabra catego significa sostener bajo sujetar retener apoderarse de toman como dice ahí con injusticia la verdad la someten la pisan es como como ponerle el pie en el cuello a la verdad para que no pueda hablar para silenciarla para neutralizarla para que no 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 me delate no me moleste mi conciencia le decimos a la verdad deja de ceremoniarme tanto de exhortarme tanto tú me deprimes no soy feliz a escuchar tu voz tan insistente contradiciendo lo que soy lo que hago por eso se revela la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen que se pisan la verdad la sujetan la silencia la subyugan la silencian para que no hable para que me deje tranquila mi conciencia sigamos con el versículo que sigue porque lo que de Dios se conoce le se manifiesto la verdad sigue hablando aunque la quieran someter pues Dios se lo manifestó en otras palabras dice Dios no importa lo que hagan con la verdad la verdad aunque sea debajo va a hablar aunque sea va a hablar ella va a hablar va a hablar y Dios dice aunque ella no hable ya te lo dijo ya tú sabes lo que ella dice porque escuchen ahora porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas ellas de modo que no tienen excusas está hablando de los sentiles que no tienen la ley pero tienen la naturaleza todo habla de Dios en otras palabras hay una verdad existente en la conciencia de los seres humanos dice más adelante dice Pablo que los gentiles que no tienen ley ellos son ley a sí mismos por su conciencia y se han juzgado por su conciencia porque todo lo que hay habla de Dios amén seguimos pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido párense ahí habiendo conocido a Dios vamos a decir aplicando habiendo conocido la verdad de Dios no glorificaron a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron se llenaron de vanidad y en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido en otras palabras por su resistencia a la voz de la verdad y querer apagarla silenciarla neutralizarla entonces ellos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció o sea se llenaron de tinieblas porque rechazaron la luz de la verdad su entendimiento todo su ser se oscureció seguimos profesando ser sabios se hicieron necios que es lo que vemos hoy en el mundo quien refuta los argumentos que se nos exponen en las universidades en los libros o sea es como dijo alguien repite una mentira mil veces y ya se convierte en una verdad nada más hay que repetirla yo veo los argumentos en las noticias la manera como analizan las cosas como justifican muchas cosas que están en contra de Dios y de la moral y yo digo pero como se atreven a inventar a inventar razonamientos tan tontos amados que ni el diablo que fue que los indujo cree esas mentiras esto es muy importante amados es muy importante porque para ser de la verdad casarse con la verdad y vivir la verdad eso requiere un compromiso y hay que pagar un precio para usted vivir la verdad usted tiene que pagar un precio y el precio puede ser ser avergonzado ser transparente ser íntegro en todo el que quiere vivir la verdad amados tiene que pagar un precio te cuesta como las ilustraciones tontas que usó si usted va a llenar los impuestos usted dice bueno esto me va a costar tres mil dólares más pero yo prefiero decir la verdad tengo mi conciencia limpia sé que agrade a Dios voy a pagar mis impuestos amén pero eso es dinero eso lo hace cualquiera pero muchas veces significa mi reputación decir si yo lo hice si yo hablé de ti si yo te murmuré si yo te critiqué yo he ido a una persona a decirle ¿sabes qué? perdóname que te murmuré ¿cuándo? ¿con quién? con fulano y perencia hablé en contra tuya ¿sí? y ¿sabes qué es lo peor? le dije a uno que yo creo lo que dije así que perdóname dos veces pero ¿cómo me dice eso? es que ya que cometí el pecado de murmurarte no voy a cometer otro pecado que es mentirte no prefiero decirte las dos cosas de una vez para que me perdones y me perdona dos en vez de una pero wow cuán difícil porque esa persona aunque diga te perdono se va diciendo no confío más en este tal cosa y ya te pone la cruz pero no importa que me ponga la cruz voy a perder pero voy a ganar a Dios amén voy a ganar a Dios aleluya voy a ganar a Dios es opuesto la mentira la mentira oscurece te hace vano y tú te sometes a tus razonamientos que son mentiras y tú y tú y tú llegas a creer en esos razonamientos te vas apartando de la verdad y te hace sabio como dice ahí en tu propia opinión y tú estás convirtiendo la verdad en mentira seguimos escuchen ahora cambiaron esa palabra se repite y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles está hablando de la de la idolatría siguen pero oigan la palabra cambiaron por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia ¿qué hace Dios? entrega en las cocupiscencias que significa los malos deseos de sus corazones de modo que son que deshonraron dice que deshonraron entre sí sus propios cuervos párense ahí Dios los entregó que fue lo que hizo con Acap Dios lo entrega subraya la palabra entregar a sus concupiscencias a sus deseos a sus razonamientos a su engaño eso es lo que tú quieres ese es el camino síguelo seguimos con el 25 ya que cambiaron la verdad de Dios en mentira cárense ahí ahí justamente está la revelación de ese pasaje cambiar la verdad de mentira y acuérdense que el texto dice que ninguna mentira es de la verdad en otras palabras usted comienza a relacionarse con la mentira y yo también nosotros a justificarla a escondernos porque ya dije que la mentira nos libra de muchas cosas en el presente y nosotros participamos la amamos y nos convertimos en mentirosos entonces cambiamos la verdad por mentira en el proceso honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos de los siglos aunque ella está hablando en un contexto de la tría de los paganos es aplicable a todo así es un proceso Dios entrega a la mentira cuando yo hablo de espíritu de mentira no me puedo olvidar de una experiencia que yo viví cuando yo comenzaba mi ministerio en el amanecer de las penas una pareja nos visitó no duró mucho con nosotros tenían problemas matrimoniales y yo comencé a darles consejería y el problema era que el esposo había perdido la confianza en el esposo porque era mentiroso al final tratando con los dos ella admitió que sí que ella mentía y para poder restaurar la relación ella confesó como para aportar y decir bueno si decir la verdad hace que volvamos y sigamos con nuestra relación pues sí admito que hablo mentiras entonces ella pide perdón a él porque hablaba mentiras y quedamos que ella dijo yo voy a tratar de nunca más mentirte llegamos a ese acuerdo y se restauró la relación yo no sé si duró un mes o dos meses pero estaba al final él me llama y dice pastor tenemos que reunirnos otra vez que pasó lo mismo pastor lo mismo es que es una mentirosa ok bueno no sé si pasaron dos o tres meses porque me mintió de nuevo pastor es que no no puede haber confianza en un matrimonio cuando no hay confianza no 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 se puede pastor eso no se trata aquí de al que estaba con otro hombre ni nada simplemente mentira entonces yo digo puede salir me deja con ella aquí solo quiero hacer unas preguntas y digo mentiste si mentí pastor a ver pero no habíamos quedado que tú no ibas a mentirle más si pastor pero no puedo dejar de mentir dice mire pastor quiero serle sincero yo le miento a mi esposo y a todo el mundo aunque yo no necesite mentir usted sabe dice que uno miente a veces para salir de un problema para no meterse en un problema pero yo miento aunque sea por lo más simple por lo más simple o sea lavaste el vaso si lo lavé cuando está allí está sucio o sea que importa que le diga que sí que está sucio que lo va a la vez más tarde no importa yo miento porque miento pastor no puedo dejar de mentir yo no miento solamente para y lo más de problemas yo miento aunque no sea necesario mentir y el espíritu me dijo ahí está el espíritu de mentir usted piensa que no está pasando nada pero sí está pasando Dios tú te vas entregando como acá si tú quieres que te profeticen lo que tú quieres yo te lo profetizo y fíjense que el profeta se comportó igual que él dime la verdad ah tú quieres que yo te profetice como los demás está bien pues mira ve que Dios te va a prosperar ah me está mintiendo dime la verdad la verdad eso es lo que yo vi yo vi a todo el mundo corriendo porque no tenían cabeza wow cuán difícil es que me digan la verdad pero el peligro amados es entregarnos a la mentira casarnos con ella que es lo que la Biblia dice que Dios te entrega quiere decir que ya Dios no interviene no significa que Dios mandó un espíritu para hacer que acá mienta no Dios no lleva nada con la mentira lo que quiere decir es que cuando Dios se retira y dice ya no te ayudo ya no intervengo en nada te voy a dejar en tus propios caminos eso es entregarlo cuando Dios no interviene cuando te quita la gracia es el favor de librarte del mal hemos llegado nosotros a ese estado hemos llegado a un punto sin retorno yo creo que en Dios siempre hay esperanza aunque lleguemos al extremo y aún Dios nos haya entregado si de todo corazón nos humillamos nos arrepentimos clamamos a Dios como Pedro cuando se ahogaba Señor sálvame créeme que Dios va a intervenir a nuestro favor porque Dios es nuestro Padre y nadie más que Él está interesado en liberarnos de la mentira porque somos suyos y nos salvó para que vivamos en la verdad porque somos de la verdad hemos nacido de la verdad pertenecemos a la verdad somos hijos de la verdad que Dios nos libre del espíritu de mentira que no lleguemos a eso porque no decidimos esta misma noche ponerle un padre a la mentira porque no decidimos esta misma noche divorciarnos terminar el noviazgo con ella el encantamiento que tenemos porque no 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 miren la motivación más grande para renunciar a la mentira es que vamos a agradar al Padre que vamos a ser hijos del Padre y después de eso que vamos a tener su carácter que aunque seamos avergonzados por habernos metido en las mentiras pero inmediatamente renunciamos a la mentira entonces nos ponemos de parte de la verdad y a ponernos de parte de la verdad ya comenzamos a tener el vestido de Cristo el vestido de la justicia amén comenzamos como dice como dice Eclesiastes que siempre sean blancos tus vestidos y que nunca falte aceite en tu cabeza que mantengamos aplicando la unción sobre la cabeza y los vestidos blancos como dice Apocalipsis que las vestidas blancas representan la justicia de Cristo con esas palabras el vestido que Cristo nos dio es el vestido de su justicia mantengámoslo limpio es que esté limpio límpese cada día más así que hoy hoy cuantos quieren decirle a la mentira me divorcio de ti hoy terminamos hoy termina nuestro noviazgo contigo porque yo me casé con la verdad yo tengo otro marido Cristo amén dale un aplauso al Señor aleluya amén amén vamos ahora a orar Padre en el nombre de Jesús gracias te damos por tu palabra como tú nos hablas Padre líbranos de caer en un espíritu de mentir que ya es un extremo cuando nos hemos ya entregado y se nos nubla el entendimiento y nosotros ya comenzamos como dice ahí cambiar la verdad por mentira ostinadamente nos entregamos a la mentira Padre perdónanos Señor perdónanos Padre cuando miramos tu pureza y como nos salvaste en pureza en la vida de Cristo y la justicia que en Él nos sea acreditada por la fe y vemos el costo de nuestra salvación en el sacrificio del Hijo Dios mío nos salvaste para la alabanza de tu gloria y para librarnos del gobierno de la mentira y hoy decimos con el salmista que la maldad no se enseñore de mí que el orgullo no se enseñore de mí que la mentira no se enseñore de mí queremos ser hombres y mujeres veraces hijos de Dios sin mancha en una generación mala y perversa líbranos Dios líbranos hoy renunciamos a la mentira hoy renunciamos Señor a nuestro compromiso con la mentira para comprometernos con la verdad porque somos de la verdad de la mentira fuimos sacados y fuimos trasladados del reino de la mentira reino de la verdad nuestro reino es el de la verdad nuestro camino es la verdad nuestra vestidura es la verdad nuestro mensaje es la verdad todo para nosotros es la verdad gracias oh Dios danos esa impartición esta noche en el nombre de Jesús yo oro por ti mi hermano mi hermana y pido al Señor Dios bueno y todopoderoso que te bendiga el Dios del cielo pueda hacer una obra una operación de su poder en tu vida en este momento las escamas caigan de tus ojos y hay una conversión en lo profundo de tu corazón y Dios te libre del espíritu de mentira y tú ames la verdad en lo íntimo como Dios la ama y que tú renuncies a tu compromiso con el engaño la mentira para vivir en la luz de la verdad que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!